Me llamo 2013 con DAG FACTORY FROT Soy el gobernador de B.I.S. Igual que Bart de Weber, yo en el rap y el del país Pero never tendrá mi poder en las palabras que dan el rumbo a mi malas palabras La llama de la verdad saldrá de mi palabra Así que tú no me debes nada Me estás viendo, pero no te doy la cara sin tener miedo Las reglas y a vosotros porque tengo en mi poder lo que no tenéis todos vosotros Y cuando abro la boca es para contagiarse el cuerpo y no demás Con, con mi flow, con, con mi flow Se cantó mi flow Mi flow, mi flow, te grito mi flow Mi flow, mi flow, te gustó mi flow Mi flow, mi flow, te cantó, te grito, te gustó Mi flow, te cantó mi flow Mi flow, mi flow, te grito mi flow Mi flow, mi flow, te gustó mi flow Mi flow, mi flow, te cantó, te grito, te gustó Mi flow La próxima vez que abriré la boca No será para charar, pero para matarte Así que tú, lo que quieres que mentir Y pensar seriamente a regirte Ami Aït Me llamo en 2013 Dark Factory Pro 2013 les mecs Aït Mets la dos Mets la dos Gracias.